Generalmente, Nacional, desde el hecho de no querer reconocer algo que los dirigentes anteriores de Nacional reconocieron, con cartas, con felicitaciones, como quién es el decano de fútbol, Abayo y demás, tuvieron una actitud muy loable. La actitud de los dirigentes actuales de Nacional es algo que te maneja hoy, el contraataque, el no reconocer la verdad, en tratar de desmerecer la verdad y decir que Peñarol no es el decano, con argumentos que los contemporáneos reconocían quién era el decano. Y a partir de ahí, bueno, todos los campeonatos que gana Peñarol son siempre de lucubraciones y manos negras y demás. O sea, yo no desmerezco los campeonatos de Nacional. Es más, hay comprobaciones que pasaron a la justicia, además, la única que tiene antecedentes de acomodos en el fútbol, que hubo procesamientos, después todo eso se terminó, que fueron los hechos de la peruquería y los acomodos de partido hace como 50 años. Eso no le pasó a Peñarol. Peñarol no le quebró jugadores a Nacional, Nacional le quebró jugadores a Peñarol. Pero está, pero, o sea, los hechos son los hechos. Si hay un choque acá enfrente, nadie va a discutir con un choque, después si la culpa fue de uno o del otro, bueno, será debatible. Pero esos son hechos incontrastables.